Hola, ¿cómo están? Hoy en Ciencias, en el subsector física, veremos caída libre y lanzamiento vertical. ¿Han notado qué sucede cuando sueltan un cuerpo que tienen en la mano sin darle ningún impulso? Caer solo de manera vertical, ¿verdad? Ese movimiento es caída libre. Caída libre se refiere al movimiento que hacen los cuerpos cuando se les deja caer desde cierta altura. O sin lanzarlos, dejarlos caer. Veamos. Cuenta la historia que Galileo se subió a la torre de Pisa y determinó que este movimiento es independiente de la masa y el volumen de los cuerpos. ¿Qué quiere decir eso? Subió a la torre de Pisa, soltó dos cuerpos distintos en masa y distintos en volumen, como se ve en la figura, y estos cayeron al suelo exactamente al mismo tiempo. Interesante, ¿verdad? En esa caída libre, influye la atracción de gravedad que hace la Tierra sobre los cuerpos. Ahora, la aceleración con la que caen a sus cuerpos se llama aceleración de gravedad. Normalmente, en la Tierra, la aceleración de gravedad es 9,8 metros segundo cuadrado. Simplemente para simplificar los cálculos matemáticos, utilizaremos la aceleración de gravedad, en este caso, como 10 metros segundo cuadrado. Solo para simplificar la matemática. Ahora, este movimiento en caída libre es regido por algunas expresiones. Estas son las expresiones de movimiento acelerado. Por ejemplo, que la velocidad final de un cuerpo, es decir, la velocidad que tiene aquí abajo al caer, es igual a la velocidad inicial menos la gravedad por tiempo. Sin embargo, sabemos que se deja caer, por lo tanto, la velocidad inicial es cero. Y tenemos que la velocidad final es menos la gravedad por el tiempo. Ese signo menos es simplemente para decir que la velocidad va hacia abajo. Otra expresión es para la posición en movimiento acelerado, donde dice que la posición es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ahora, sabemos que eso es cero, ¿por qué? Porque la posición final es en el suelo. Sabemos que la velocidad inicial es cero, ¿por qué? Porque se deja caer, no es lanzada. Y por lo tanto, al tener eso y eso y hacer un manejo algebraico, llegamos a la expresión para calcular el tiempo. El tiempo que demora el cuerpo en caer desde una altura h, va a ser la raíz de 2h dividido por la aceleración de gravedad. Si mezclamos este tiempo ahí, llegamos a que la velocidad final, es decir, esta velocidad con la que cae un cuerpo, se va a calcular como raíz de 2gh. ¿Negativo por qué? Porque apunta hacia abajo. Veamos un ejemplo. Se deja caer un cuerpo desde una altura de 80 metros. A. ¿Cuánto tiempo demora en llegar al suelo? Y B. ¿Con qué velocidad golpea el suelo? Resolvamos. Sabemos que el tiempo se calcula como la raíz de 2 veces la altura, dividido por la gravedad. Es decir, la raíz de 2 por la altura, que son 80 metros, dividido por la gravedad, que recuerden la vamos a ocupar como 10. 2 por 80 es 160. Es decir, la raíz de 160 partido por 10. O sea que el tiempo es la raíz de 160 partido por 10, es 16. Por lo tanto, el tiempo que se demora es la raíz de 16 es 4, ¿verdad? Es decir, este cuerpo cae durante 4 segundos. Ahora, ¿con qué velocidad golpea el suelo? Tenemos que la velocidad final se calcula como negativo, porque va hacia abajo, la raíz de 2 por la gravedad, por la altura desde la que se lanzó. Si reemplazamos, entonces tenemos negativo, raíz de 2 por la gravedad, que es 10 en este caso, por la altura que es 80. Y eso es menos la raíz de 20 por 80, o sea, 1600. Y la raíz de 1600 es 40, o sea, menos 40 metros al segundo. O sea, menos porque va hacia abajo, 40 metros al segundo. Golpea el suelo con velocidad de 40 metros al segundo hacia abajo. Veamos ahora el lanzamiento vertical. Lanzamiento vertical es prácticamente lo mismo en el otro sentido, o sea, hacia arriba. Lanzamiento vertical se refiere al movimiento que realizan los cuerpos al ser lanzados verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial. La rigen algunas expresiones. Por ejemplo, la expresión para la altura máxima, o sea, para este punto. La distancia que hay entre este punto y este punto se calcula como velocidad inicial al cuadrado dividido por dos veces la gravedad. Y el tiempo de subida va a ser la raíz de dos veces la altura máxima alcanzada dividido por la gravedad. Veamos un ejemplo. Determine la altura que alcanza y el tiempo que demora en subir un cuerpo que es lanzado verticalmente hacia arriba con velocidad inicial 10 metros al segundo. Esa es la velocidad inicial. 10 metros al segundo. Sabemos que la altura máxima es la velocidad inicial al cuadrado dividido por dos veces la gravedad. Eso es 10 al cuadrado dividido por dos por la gravedad, que en este caso ocupamos como 10. Eso es 100 dividido por 20. Y eso es 5. Por lo tanto, este cuerpo alcanzó una altura máxima de 5 metros. ¿Y cuánto se demora en llegar arriba? Veamos. El tiempo es la raíz de dos veces la altura máxima dividido por la gravedad. Si reemplazamos dos veces, recuerde que en la altura máxima es 5, y eso dividido por la gravedad, que en este caso es 10. Es decir, la raíz de 10 partido por 10. Es decir, la raíz de 1. Por lo tanto, este cuerpo se demoró un segundo en llegar arriba.